O sea, imagínese nada más hasta dónde le caló a esta prensa internacional lo que hizo Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. El titular prácticamente lo dice todo, todo mundo supimos la declaración que hizo Ken Salazar de apoyar la reforma eléctrica del presidente. El mismo López Obrador, presidente de México, dio su postura y respuesta hacia esta lamentable situación tras apoyo a la reforma eléctrica de AMLO, columnista del Wall Street Journal, sugiere a Joe Biden despedir al embajador de Estados Unidos. Así se la gasta esta prensa, dice el titular. Lamentable, damas, caballeros, cómo se suscitan los hechos y cómo estos reyes, quienes se creen dueños del poder, piensan que pueden hacer lo que quieren. La cosa es diferente. Vamos a retomar parte de lo que dijo justamente el contexto completo Ken Salazar. ¿Cómo reaccionó López Obrador y qué es lo que viene, qué es lo que sigue? Señoras y señores, si me lo permiten, déjenme, lo invito a que me ponga su respectivo like en este video para que el YouTube le avise a más personas. Damas, caballeros, venga, vamos, vamos a darle. Como siempre, reciban cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día, mire, en realidad, pinte, pinte de rechupete. Reciba cálido, respetuoso, afectuoso, saludo, donde quiera que se encuentre. Supimos esta parte, ¿verdad?, del apoyo de la declaración que daba el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a favor de esta reforma eléctrica impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es la columnista del diario estadounidense The Wall Street Journal, quien critica el mal juicio, dice, del embajador y sugiere al mandatario estadounidense despedirlo. ¿Verdad?, decía, no hay manera de exagerar el mal juicio del señor Salazar, se trata de las reformas constitucionales a las leyes energéticas de México propuestas en septiembre por AMLO y pendientes de aprobación en el Congreso Mexicano. La reforma contravienen directamente los compromisos del país en el marco del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos, Canadá, el famoso T-MEC de garantizar mercados abiertos y competitivos y un trato equitativo a todas las partes, tanto extranjeras como nacionales. En una columna titulada, un embajador de Estados Unidos se pone del lado de México, alertó que la reforma energética obligaría a los generadores privados de electricidad a vender a la estatal, que es la CFE, que fijaría los precios como único comprador y controlaría el despacho a todos los consumidores, dándole un poder de mercado del 100%, obviamente mentiras. La periodista recordó que en la visita a México de la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, expresó su preocupación alguna por el tema de la reforma energética ante el potencial impacto negativo de las reformas energéticas. Ya obviamente México ha aclarado que nada de esto va a pasar, que no van a lastimar nada la relación del T-MEC y que esto son cosas completamente diferentes. De hecho ya en Estados Unidos también aclararon el asunto y dijeron, no, a ver, espérame, tranquilos, no pasa nada, no vamos a llevar ningún problema con Estados Unidos y mucho menos vamos a afectar para nada el T-MEC, que es todo lo contrario. Pero este es el video, miren, completo de cómo Ken Salazar daba un contexto muy amplio el por qué estaba realmente apoyando, opinando sobre esta reforma eléctrica. Muy interesante el video completo, dos minutitos exactos le pido de su tiempo para ver justamente este contexto total. De la reforma eléctrica, no vine a hablar de eso. Hago un comentario de la reforma, pero no vine, yo no vine aquí a esta cámara hoy para hablar de eso. El comentario es que las leyes siempre necesitan de reformarse, ¿no? De aprender de aprender de la experiencia. Yo fui uno de los autores de las leyes de energía y energía renovable en los Estados Unidos como senador en el 2005, 2006, 2007. Y hace muchos años esas leyes se tienen que revisar y reformar. Porque en el tiempo la experiencia nos da un aprendizaje grande, ¿no? Entonces el médico ya lleva desde el 2013 con esta ley que tiene. El presidente tiene razón. El presidente López Obrador tiene razón de decir, vamos a hacer cambios para lo mejor del pueblo, ¿no? Entonces este proceso que existe ahora, el presidente ha planteado, se tiene que entender las razones de él. Pero aquí, como yo fui senador, sé este proceso porque lo hice ya tres veces en las leyes más grandes de los Estados Unidos. Ahora viene aquí donde en los foros que están teniendo aquí en la cámara, se va entendiendo hasta más. Se va al Senado, ahí se va entendiendo hasta más, ¿no? Pero en el final vamos a estar muy juntos, ¿no? Porque como los pueblos de veras son un pueblo, también la economía será una economía. Y con ese comentario les doy las gracias. Ahí está el video, el contexto completo de esa declaración, ¿verdad? Porque opinaba, ¿no? Ya incluso López Obrador reaccionaba en la conferencia mañanera de hace unos días. Y sí decía, me informé de sus declaraciones. Y obviamente él sabe lo que opina esto. Y así reaccionaba el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. De el embajador Ken Salazar. El gobierno del presidente Biden ha sido muy respetuoso y se está buscando que trabajemos cada vez en mayor coordinación. Y sí, me enteré, me informé de sus declaraciones. Él fue legislador en Estados Unidos, senador de la República. Él sabe, como lo expresó, que es necesario revisar el marco legal constantemente porque vivimos en un mundo cambiante, son nuevas las realidades, cuando se aprobó esa reforma energética, hace ya seis, ocho años, eran otras condiciones. No, y un negociazo para Peña Nieto, ¿no? Incluso aquí está, mire, Ken Salazar debería ser destituido por apoyar reforma eléctrica de AMLO, Wall Street Journal, ahí lo decía fuerte y claro, ¿verdad? Entonces, fue muy buena la plática con el señor Kerry. Él es un agente decente y estuvo también el embajador Ken, porque pues como declaró de que hacía falta la reforma energética, le cayeron encima, ayer le decía yo, Ken, aguanta, el pueblo se levanta. Porque hay una mala costumbre o los corruptos que no están acostumbrados a hacer negocios lícitos, con utilidades razonables, sino están acostumbrados al saqueo, a no pagar impuestos. Entonces, ahí está el tuit. ¿Qué más decía, verdad? Inclusive la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, la reforma eléctrica presentada por el presidente, incluye temas de energías renovables, bienestar social y desarrollo que permite la soberanía a largo plazo. Y en términos del cambio climático, quiero pasar ahora al tema de la energía, muy rápidamente del tema que se está discutiendo hoy de la reforma eléctrica. ¿Por qué es importante? Porque hay esta idea de que se está queriendo llevar al país a las energías sucias con la reforma eléctrica que presentó el presidente. Y es exactamente lo mismo que hoy estamos hablando. Cualquier política energética, cualquier política, no puede verse el tema ambiental aislado de todo lo demás. Primero, es falso que se quiera llevar a las energías sucias. Pero segundo, todo el modelo de energías renovables que se desarrolló en el sureste de México, si bien es cierto que son energías limpias, olvidó por completo los otros dos grandes ejes del desarrollo sustentable. O si pensamos quiénes son los beneficiarios de esa energía y quiénes no son los beneficiarios de esa energía, también se olvida uno de pensar en términos del desarrollo sustentable. Entonces, esta reforma eléctrica que se está presentando justamente toca todos los temas. Toca un tema de energías renovables, de bienestar social y de un modelo de desarrollo que permita soberanía de largo plazo al país y una empresa eléctrica que sea lo suficientemente fuerte para permitir el desarrollo nacional. Ahí están las palabras que compartía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Incluso decía Miguel Ángel Marmolejo, en el foro 15 del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, el tema central era el cambio constitucional para un nuevo sistema eléctrico y un régimen transitorio. ¿Verdad? Esto es parte de lo que compartía y lo que dijo, algunos le escaló, ¿eh? Algo irregular que nace en el 92, los productores independientes y los autoabastecedores. Son dos esquemas que son irregulares totalmente. Si se hace una reforma constitucional, entonces sí, ahí sí yo puedo decir, oye, me vas a quitar mis derechos adquiridos. ¿Y los derechos adquiridos que tenía la CFE antes del 2013, cuáles son? Ah, para ellos sí hay derechos adquiridos. Y si reformo a la Constitución, obviamente, pues no tengo por qué tocar ese tema que es exclusivamente de beneficio para ellos. El autoabasto, un verdadero saqueo, ¿verdad? Ahí está Mario Morales, directivo de la CFE. ¿Quién participó en la Reforma Eléctrica del 2013? Los asesores de Iberdrola. Y se resuelve en una reforma que, quiero decirles, el mayor jugador es Iberdrola. Tienen autoabasto, tienen la ley de la industria eléctrica, tienen subastas, tienen productores independientes. Sus mayores centrales están ahí. ¿Y saben quién participó en la Constitución de la Reforma del 2013? Asesores de Iberdrola. Asesores de Iberdrola, ¿verdad? O sea, obviamente, pues el presidente López Obrador hacía un resumen rápido, conciso, de por qué le conviene, por qué conviene y beneficia a millones de mexicanos la reforma eléctrica de la Cuarta Transformación. Mire, rescatando esta parte de la mañanera. Es que queremos al mismo tiempo fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, porque es la que despacha la energía a los consumidores domésticos. Y la Comisión Federal de Electricidad es la que garantiza que no aumenten los precios de manera excesiva, que no nos pase lo que sucede en España o en otras partes, en donde las privadas se sirven con la cuchara grande. Y lo que les importa nada más es el negocio, la ganancia, el lucro. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública. Si no tenemos la Comisión Federal de Electricidad, pues entonces no todos podrían pagar la luz. De ahora en nuestro país hasta en las comunidades más apartadas tienen la luz. Y lo que pagan es justo. Y nosotros llevamos más de tres años y estamos cumpliendo el compromiso de no aumentar en términos reales el precio de la luz. Entonces, si dejamos el mercado a los particulares, va a haber problema. El plan de los neoliberales era de lo más irracional que podamos imaginar. No les importaba el interés público. Era la ganancia. Era el negocio. Pues ahí está, ¿verdad? Se servían con la cuchara grande. Y es lo que quieren seguir haciendo. Damas, caballeros, regálenme su comentario. Por favor, si es tan amable, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones. Se lo voy a agradecer muchísimo. No deje compartir. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Hemos llegado al final del mismo. Likecito, comparta su comentario muy importante en la cajita de las opiniones. Soy Polo Puga, cuídese mucho. Si el creador no dispone de otra cosa, nos vemos en un siguiente, en un siguiente video. Adiós.